Que puedo estar sin ti por unos meses Y apuesto a que podré mostrarme alegre y sonriente Pero también seguro estoy que mi alma no te olvida Al cabo me percataré y que haré el resto de mi vida Puede que por un tiempo los quehaceres me distraigan Y sigan este limbo donde tu marcha me dejó Pero también seguro estoy que mi alma no te olvida Al cabo me percataré y que haré el resto de mi vida Seguro que puedo estar sin ti por unos meses Y apuesto a que podré mostrarme alegre y sonriente Pero también seguro estoy que mi alma no te olvida Al cabo me percataré y que haré el resto de mi vida El vino y el gentío puede que durante un tiempo Me abstraigan de la pena donde tu partida me subió Pero también seguro estoy que mi alma no te olvida Al cabo me percataré y que haré el resto de mi vida No te olvida Al cabo me percataré y que haré el resto de mi vida Puede que por un tiempo los quehaceres me distraigan Y sigan este limbo donde tu marcha me dejó Pero también seguro estoy que mi alma no te olvida Al cabo me percataré y que haré el resto de mi vida Que haré el resto de mi vida ¡Gracias por ver el resto de mi vida!